Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi canal. El de hoy te vengo a platicar sobre cuatro cremas de la marca Sun Tice o ST IBEX. La verdad, no sé, unas personas lo dicen de una forma, otras personas lo dicen de otra. La verdad, no sé si exactamente se dice así. Vamos a platicar sobre esta marca. Me imagino que ya la conoces. Es una marca muy conocida, fácil de encontrar en supermercados, en las farmacias. Es una marca que viene de regular precio. Te cuestan como 90 pesos, 80 pesos y están de muy buen tamaño, 532 ml. Yo tengo esta que es humectación profunda, crema corporal con avena y carité. Tengo esta otra que es humectación radiante, crema corporal con cacao y vainilla. Tengo esta otra que es protección UV, crema corporal con manzanilla y protector solar. Tengo esta otra que es piel renovada, crema corporal con colágeno y elastina. Son cuatro las que te vengo a mostrar. Anteriormente utilicé una que tiene rosa aquí, pero el día de hoy no la tengo. Se terminó y este ya no lo he comprado. Son cuatro las que te vengo a recomendar, te vengo a platicar sobre ellas. Vamos a platicar un poquito sobre ellas, fácil de conseguir en Walmart, en la farmacia Guadalajara, en el super. Es una marca que es libre de parabenos. Aquí dice hidrata, suaviza y mejora visiblemente la piel. Restaurándola. Aquí te explica, aquí te explica, aquí te explica, esta que es de avena y carité, te dice dermatológicamente probada, libre de parabenos, rápida absorción, fórmula no grasosa. Hidrata, suaviza, mejora visiblemente la piel, restaurando su esplendor natural. Cien por ciento de origen natural. Es así. Esta es la de avena y carité. Ahora te voy a decir de esta, que es, esta de avena y carité es humectación profunda. Y esta otra es humectación radiante. Crema corporal con cacao y vainilla. Y ya te explica que humecta profundamente para una piel visiblemente más suave y más terza. Libre de parabenos, no deja grasa. También está esta y esta otra, que es piel renovada, es con colágeno y elastina, mejora visiblemente la elasticidad en la piel, haciendo lucir una piel más joven. Libre de parabenos, dice lo mismo, dermatológicamente probada, rápida absorción, no grasosa. Ahorita te voy a decir de las cuatro cuál me gusta más. Y luego esta, que es protección UV, crema corporal con manzanilla y protector solar. Nunca dice si tiene protector solar de 15, de 20, de 30, de cuánto. Nada más dice hidrata y protege la piel. Luego te explica que es libre de parabenos, dermatológicamente probada, no deja sensación grasosa. ¿Cuál de todas me gusta más de las cuatro? Estas cuatro que estoy utilizando, unas ya casi se me terminan, otras tienen un poquito más, otras las he vuelto a comprar muchísimas veces. Esta la he comprado muchísimas veces. Esta de colágeno y elastina me gusta mucho porque ayuda a la elasticidad de la piel. Y te queda muy suavecita, muy hidratada, un aroma neutro. Este no tiene aroma fuerte, tiene un aroma, se puede decir muy neutro para hombres y mujeres. Esta me gusta mucho, deja la piel más hidratada todavía que esta de manzanilla. Esta de manzanilla queda muy bien, tiene un aroma suave, pero queda más hidratación con esta. Lo que más me gusta es que te deja hidratada, pero no te deja grasosa la piel, ninguna de las cuatro. Esta no me convence tanto porque no dice cuánto tiene de protección. Si dices voy a usar esta para ya no utilizar protector solar, pues no funciona porque ni siquiera sabemos cuánto es lo que contiene. Esta me gusta mucho porque tiene un aroma a cacao y vainilla. Tiene un aroma como si fuera a café, un aroma cuando te la estás aplicando, un aroma delicioso. Quien le gusta la vainilla, el cacao, aquí se ve ahí dibujado, este tiene un aroma muy bonito. Me gusta y queda la piel también hidratada. Esta que tiene avena y carité, también queda la piel muy suavecita. Es un aroma un poquito más suave, un aroma más bajito. Las cuatro me gustan, queda muy bien la piel, pero la que he vuelto a comprar varias veces es esta de avena y carité y es esta de colágeno y elastina. Son las que casi siempre se terminan, vuelvo a comprar y vuelvo a comprar. Una que es rosa, no me acuerdo de qué era, que decía antioxidante. Esa la compré una vez y ya no la he vuelto a comprar. Se sentía como más ligerita, como más diferente, pero también me gusta. Todas me gustan de esta marca, me gustan todas porque dejan la piel muy a gusto, pero sí se siente un poquito de diferencia en el aroma y la sensación que te deja. Si quieres hidratación, que te queda la piel más hidratada, pues te recomiendo más esta que dice piel renovada porque te ayuda a renovarla con colágeno y elastina. Te queda la piel súper hidratada, súper suavecita y un aroma no fuerte. Las cuatro son muy buenas, te la recomiendo. Esta marca fácil de conseguir, muy recomendada. Muchas personas quieren cosas que no tengan parabenos. Los parabenos nada más son como conservantes de los productos. No te hacen daño, no te afecta nada, pero a veces ya queremos todo que esté libre de parabenos y no queremos cosas con parabenos, pero hay otros productos que tienen otros ingredientes que nos pueden dañar más, pero ya la decisión es de cada persona. Pues te las vengo a recomendar. Ya te platiqué mi experiencia con cada una de ellas. Pues muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Cuéntame si tú las has utilizado. Hay muchísimas presentaciones, no nada más estas. Hay de diferentes, para diferentes cosas. Por eso si hay profunda, radiante, te digo que hay antioxidante, hay de muchísimas. Pues te venía a platicar y recomendar estas cremas que la verdad me gustan bastante. Me encanta cómo son porque salen así fácilmente para aplicar. Tienen su aplicador. Cuéntame si tú las has utilizado. Te han gustado, no te han gustado, cuál es tu favorita o no has utilizado ninguna. Te digo que te animes para que veas cómo sientes tu piel, si te gusta o no te gusta. Y si las has utilizado, cuéntame aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por ver, por estar aquí. Regálame todito arriba y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!